mi gente bonita que más que me cuentan espero que la estén pasando súper bien en este día y aún muchísimo más con esta noticia que les tengo y es que bueno déjenme contarles que Guillermo del Toro ha ganado un Oscar este premio súper importante a nivel internacional por bueno esta película muy famosa Pinocho que él se ha encargado de hacerla de una forma animada con mucho trabajo detrás de esto les cuento que yo personalmente ya vi la película me la gocé me la disfruté creo que definitivamente tiene un toque muy diferente pero aparte de eso vi las escenas las post crédito y las que les muestran a uno cómo se hace todo el trabajo y de cómo tenían que utilizar estas marionetas sin diferentes tamaños para dar diferentes perspectivas y cómo se tenían que acomodar milimétricamente diferente y tomar miles de fotos para que después se viera el movimiento en sí demasiado trabajo detrás de todo esto así que qué orgullo que ustedes saben también que Guillermo del Toro fue el creador de esta gran frase o frase muy muy característica de los mexicanos que dicen mexican como quien dice yo lo logré yo lo hice solamente por el simple hecho de ser mexicano así que a mí me encanta que este tipo de cosas se den donde se muestre el temple y el trabajo de los mexicanos hagámosle miremos escuchemos cómo se llevó a cabo este Oscar este premio que muy merecido muy merecido nos fuimos y el Oscar es para Guillermo del Toro Pinocho adiós gracias es muy bueno saber que Esta forma tan fantástica que amamos, que es el hacer animación con figuras, pues está siendo valorada. Hay gente muy importante, la compañía Hensley. Y Elsa, quiero agradecerle a mi bella esposa, a Sebastián también, y a este hombre que fue realmente el genio, el creador, de hecho, pues el creador de mi sueño. Gracias. La animación es el cine. La animación es un género. La animación está lista para llegar al siguiente nivel. Ya llegamos a él. Por favor, ayúdenos. Mantenga la animación en la conversación. Quiero agradecer a Netflix y a Ted Sarandos por tener fe en mí y en nosotros para esta película, y se lo quiero dedicar al amor de mi vida, a mi esposa Kim, a mis hijos, mi mamá y mi papá, que ya no están en este mundo, pero están conmigo aquí. Soy su hijo, y los amo. Guillermo del Toro, el mexicano, de Guadalajara para el mundo. Guillermo del Toro, el mexicano, de Guadalajara para el mundo. Estos son los tipos, el tipo de cosas que se tienen que mostrar, que se tiene que justamente resaltar. Las cosas buenas que hace la gente, los artistas, los actores, los productores, los creadores de buena música, de arte, este tipo de cosas. No lo que lastimosamente a veces los otros medios de comunicación quieren mostrar, que si México solamente produce esto o lo otro, que ni siquiera lo voy a nombrar, pero que ustedes saben a lo que me refiero. Así que felicidades, me encanta que los mexicanos estén muy bien representados con alguien como lo es Guillermo del Toro con esta película animada, que como repito, si no la han visto, vayan, véanla, vale mucho la pena. Tiene un toque muy, muy diferente a lo que conocemos de la historia tradicional de Pinocho. Es algo que de verdad como que lo deja uno, no sé, impactado de manera positiva. Tiene obviamente un toque muy distinto y justamente por todo este trabajo es que se está llevando un Oscar. Este premio tan, tan importante a nivel internacional. Y vean ustedes contra las que tuvo que competir, ahí estaba en la parte de atrás las otras películas nominadas. Así que me encanta, como dice él, I'm Mexican, viva México. Sí, señores, felicidades. Y bueno, pues cuéntenme si ustedes ya sabían de esta noticia. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, active la campanita y déjenme saber por ahí que otras buenas noticias conocen. Sin más, los espero en mis otras redes sociales, entonces estoy como Alexa López Col, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.